La super cosechadora de maíz. La cosecha de maíz en los Estados Unidos es el evento más impactante de la agricultura. Su magnitud es increíble. Tú no querrás soñar despierto. Los maizales pueden llegar a tener superficies de 800 hectáreas o más, y esa es la superficie de unas 29 ciudades del Vaticano. Pero no se trata únicamente del tamaño. Cada cosecha se traduce en mil millones de dólares y potencialmente en millones de vidas. El desafío, recolectar los más de 27 millones y medio de hectáreas cultivadas con maíz en los Estados Unidos. ¿Cómo lo logran los agricultores? No a mano, eso sin dudas. Ellos confían en su arma secreta. Una máquina imponente llamada cosechadora combinada. Durante la temporada de cosecha, cuando el tiempo es limitado, precisamos levantar la cosecha rápido. Cosechar una hectárea de campo de maíz a mano requiere entre 120 y 200 horas hombre de trabajo. Esta cosechadora realiza la misma cantidad de trabajo en 30 minutos o una hora. Un modelo de última generación como este puede costar unos 400 mil dólares. También puede cortar, desenvainar y descascarar más de 80 hectáreas por día. Esta es una John D.R. Diesel de seis cilindros. Con una potencia de 120 caballos de fuerza y posee un turbocompresor. El motor ruge. Todas las ganancias de un maizal dependen del desempeño de su cosechadora. A la herramienta capaz de dar el mordisco más grande se la llama cabezal. El maíz ingresa en cuatro líneas a la vez a través del cabezal y las cadenas de recolección lo capturan. Luego las cortadoras separan la mallorca del tallo. Pero la cosechadora no solo corta las mazorcas. Su poderosa maquinaria es capaz de convertir una espiga de maíz en una lluvia de granos dorados en segundos. Las mazorcas caen en tambores rotativos que sacuden los granos del tallo. Una barrena levanta los granos resultantes hasta el depósito de alimentación. Cada cargamento vale oro. Con los valores del maíz en su máximo histórico, cada hectárea cosechada puede llegar a valer 2.500 dólares. ¡Gracias!